¿Qué tal amigos de Venezolana de Televisión? Un saludo para todos, nos encontramos aquí pues ya en la víspera en el calentamiento de lo que será este gran evento, la Copa Conmebol Libertadores de Futsal, que se va a dar aquí en Caracas del 21 al 28 de mayo y para ello justamente nos acompañan autoridades de la Conmebol, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en el caso aquí del señor Federico Nantes, director de competiciones para hablar un poco, pues señor Federico, de lo que es esta gran competición. Pues cómo evalúa usted la sede de Caracas para esta competencia. Muy buenos días para usted. Muy buenos días, un placer estar acompañando a ustedes. Bien, la verdad que la sede de Caracas está haciendo un trabajo extremadamente importante y muy profesional. La Federación Venezolana de Fútbol hace cuatro meses que está trabajando junto con las autoridades locales para entregar una Copa Conmebol Libertadores de Futsal, que no tengo dudas, será una de las mejores de la historia. La infraestructura del poliedro y los campos de entrenamiento es sensacional. El servicio para los equipos también está muy bueno y no tengo dudas que tendremos una gran competición acá. Bueno, viene evidenciando también Venezuela ser epicentros de distintas competiciones y eso también viene con un trabajo de parte de la Federación Venezolana de Fútbol. Por ello también queremos saber su apreciación sobre el trabajo que viene realizando aquí la Federación del Balompié en nuestro país. La verdad que Venezuela se quedó algunos años sin recibir competiciones importantes de la Comebol y ese año tendremos dos competiciones, ahora Libertadores de Futsal, después tendremos 20 de Futsal y para el próximo año el Preolímpico de Fútbol Campo. Entonces, Venezuela volviendo ahí al escenario como sede de grandes eventos del fútbol sudamericano, seguramente es un trabajo de la Federación Venezolana que está involucrada y quiere mostrar que Venezuela tiene toda la capacidad para hacer esas competiciones. Hablando en específico, ya nos adelantaba algunos de los eventos, pero en septiembre también tendremos aquí la sede de la Comebol Sub-20 de Futsal. Coméntenos un poco también cómo vienen realizando estos trabajos. Bueno, la verdad que la realización de Libertadores de Futsal ahora en mayo facilitará mucho la organización para el Sub-20 de Futsal en septiembre, porque todos los eventuales ajustes que tendremos que hacer ya vamos a ver hecho ahora en Libertadores de Futsal. Realmente la próxima competición después de Libertadores será el Sub-20 de Futsal y como yo adelanté, en enero del próximo año tendremos el Preolímpico de Fútbol Campo. O sea, se ve con buenos ojos en este momento la realización o en el caso de Venezuela que se esperen nuevos eventos por parte de la Comebol. Seguramente. El trabajo que está haciendo la Federación Venezolana de Fútbol es un trabajo excepcional con gente profesional, con gente capacitada para hacer lo que están haciendo. Y vamos a demostrar acá ahora en este primer torneo que empieza el próximo día 21 que Venezuela tiene todas las condiciones de organizar cualquier competición que se proponga. Muchísimas gracias, señor Frédéric. Y bueno, la invitación a que venga la gente a disfrutar de este gran torneo, el Comebol Libertadores de Futsal. Claro, esperamos el público para la fiesta ser completa, ya que la infraestructura está, todos los servicios están. Ahora necesitamos el público también aquí nos acompañando en el poliedro para que la fiesta sea completa. Muchísimas gracias. Buenas palabras del señor Frédéric Nantes, director de competiciones de la Comebol. Extendiendo esta invitación, por supuesto, para que todos vengan a partir de este domingo 21 de mayo a asistir a esta gran fiesta del futsal del continente Copa Comebol Libertadores, que tendrá lugar aquí en el poliedro de Caracas. Y por supuesto que usted también va a disfrutar por aquí por Venezolana de Televisión, la señal de todos los venezolanos. Con esta información devolvemos el contacto a los estudios.